...que tan ausente de mi vida, llora de alegría por mi suerte, hasta el cielo en fría. Para amarte, adorarte y besarte siempre, siempre, corazón, te quiero más que antes. Libres, allá en el cielo, junto a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendríamos que concedernos o mar, ni para vernos porque con la luz quería. Libres, no tendríamos que concedernos o mar, ni para vernos porque con la luz quería. Libres, en el cielo, allá en la eternidad. Todo ese primero en la vida, nunca y cuando tenía, nunca vivió. Casi en lo que sí, cuando moría, fueras libre y no podía ir a verte, adorarte y besarte no sabía. Pero sé, pero sé, que pronto en el cielo, allá en el cielo, prende a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendríamos que concedernos o mar, ni para vernos porque con la luz quería. Que en el cielo, allá en el cielo, allá en la eternidad. ¡Bravo!